Colombia es un país rico en agua, pero esa riqueza no llega a todos los colombianos. Según estudios realizados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 391 municipios presentan escasez de agua. Hay una problemática, como es un barrio subnormal, hubo ocho socios que son finqueros y que tenían formas de hacer un pozo, ellos le vendían el agua a las demás familias desplazadas, 12 mil pesos el mes, pero hubo un disgusto con una familia, entonces ellos tomaron la decisión de cortar el agua. Por ello, cada vez más familias, ante estos escenarios de escasez o cortes del suministro, están implementando tanques de almacenamiento de agua en sus viviendas. Y lo que buscamos es que en las zonas donde no tenemos acceso al agua, pues podamos garantizar el almacenamiento para las viviendas con este recurso reducido. Lo que buscamos es que el agua sea potable, todos los materiales de nosotros están garantizados por la FDA, o sea, el consumo del agua para toda la gente. Regiones como Bogotá, Santander, Antioquia, Chocó y Cundinamarca son los lugares que más están usando estos tanques de almacenamiento. La cobertura de agua dependerá mucho de la cantidad de personas que habitan en la vivienda. Generalmente tenemos estimado que en Colombia una persona puede estar consumiendo diariamente 125 litros de agua. Los tanques de Ecoviva en Colombia también se utilizan para la recolección de aguas lluvia, tratamiento para purificación de aguas y en el almacenamiento de granos, aceites, concentrados, alimentos, vegetales y abonos.